¡Hola, amores! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, Reaccionando a Cantantes. En esta ocasión vamos a descubrir en el canal, como ya habéis visto en la miniatura, a Mercedes Sosa. Me habéis pedido muchísimo esta gran cantante, que es Mercedes Sosa, con el tema Todo cambia en el Festival de Viña de 1993. Sabéis que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Toda la información que queréis saber sobre mí la tenéis aquí abajito en la cajita de descripción. Recordad, todas las suscripciones, todos los likes, todos los comentarios ayudan a que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Así que os pediría, por favor, vuestra colaboración para que el canal pueda continuar, ¿de acuerdo? Vamos a investigar un poquito de Mercedes Sosa y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, vuelvo con vosotros. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahí de Mercedes Sosa, 9 de julio de 1935 al 4 de octubre del 2009. Fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente del folclore argentino. Se la conoció como la voz de la América Latina, fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de las nuevas canciones latinoamericanas. Incursó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora, antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana. De la que ella fue una de las iniciadoras cantantes, es el que puede y cantor el que debe. Muy bonito eso, muy bonito. Cantante es el que puede y cantor el que debe. Bonita esa frase. Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de álbumes, como canciones con fundamento y yo no canto por cantar. Entre las interpretaciones con que se ha destacado en el cancionero latinoamericano, se encuentra al Jardín de la República, canción con todos, a Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar también la canta Abel Pintos, que la tenemos en el canal también. Sí, la tenemos en el canal. Como la cigarra, zamba para no morir, solo le pido a Dios, la maza, todo cambia, duerme negrito, calle Angosa, entre otros muchos, evidentemente. Entre sus discos se destacaron canciones con fundamento, yo no canto por cantar, mujeres argentinas, homenaje a Violeta Parra, cantata sudamericana, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui. Mercedes Sosa en Argentina, alta fidelidad. Su interpretación de la misa criolla en el 2000 y cantora en el 2009, su último trabajo lanzado poco antes de su muerte, que es un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino. Hoy me gustaría mucho escuchar el himno nacional argentino, me gustaría mucho escucharlo, a lo mejor, a ver, no reaccionarlo, pero sí escucharlo desde mi casa, evidentemente, ¿vale? Para saber un poquito más de, pues eso, ¿no? De Argentina y esas cosas. Que sepáis, que sepáis, ¿vale? Que quiero que me dejéis en comentarios más cositas de Argentina, porque sí que es verdad que el canal tiene varias reacciones mexicanas, pero quiero meter más cantantes argentinos en el canal, quiero meter más cantantes argentinos y quiero escuchar esas voces, entonces me gustaría que por favor me dejarais en comentarios algunos otros cantantes, que sepáis vosotros que marcaron, como fue la gran señora Mercedes Sosa, en este caso no, pero que marcaron en su tiempo, pues una época, ¿no? Bueno, a ver, pone, apodo, la negra, otros nombres, la negra Sosa, la voz de América, la mamá grande, la voz de la tierra mecha. Vale, fallecimiento en Argentina, insuficiencia renal, nacionalidad argentina, ocupación cantante folclórica, o sea, del folclore total, del folclore total, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, género, trova y música tradicional, instrumentos, voz, percusión, guitarra criolla y piano, tipo de voz contra alto, lo cual tiene que ser extraordinaria, la voz de Mercedes Sosa, tiene que ser extraordinaria. Bueno, pues nada, oye, sin más dilación, vamos a empezar con Mercedes Sosa, vamos allá. ¡Uy, uy, 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 qué voz, qué voz, qué voz, qué voz, qué voz, o sea, evidentemente del folclore argentino, claro está, o sea, es evidente, tiene una voz muy de pecho. Canta con una voz muy de pecho, muy de pecho, totalmente, o sea, es como si estuviera hablando, pero cantando, o sea, es con una voz muy de pecho. Cambia el modo, naranana, y luego al final de la frase es cuando le hace ella su pequeño, su pequeño giro, ¿no?, pero es como si con una voz de pecho hablada, muy bonita, ¿eh? Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Vale, vemos que abre mucho la laringe, escuchamos, sobre todo, no vemos, ¿vale? Escuchamos que abre mucho la laringe, ¿de acuerdo? No es una mala práctica, evidentemente, pero si quieres que salga la voz como debe de salir, ¿vale?, limpia y pura, lo mejor es abrir la laringe todo lo que se pueda, o sea, la laringe es fundamental para que salga esta voz que tiene impostada totalmente hacia adelante. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia... Lo hace como que muy recital, ¿no?, es como que muy recital, evidentemente está cantando, ¿vale?, pero le pone su toque como hablado y es como que recita, ¿vale?, es como que está recitando un poema, como que está recitando un poema, eso es, sí, claramente, es como si estuviera para mí, a ver, para mi forma de verba, ¿eh?, ¿de acuerdo? O sea, es una apreciación mía que yo puedo, pues puedo ver, ¿no?, evidentemente, pues claro, o sea, ella es una cantante súper reconocida, o sea, ya eso ya me queda clarísimo, porque me lo habéis pedido en el canal tropecientas mil veces. ¿Tropecientas mil veces? Es poco, pero más. Le hacen partícipe al público también, y eso al público le encanta, porque ya habéis visto que el público le reacciona así, ¿vale?, evidentemente, ¿vale? Siempre se ha dicho que el mejor público que hay es el argentino, siempre, siempre se ha dicho. No me preguntéis por qué, dejarme en comentarios si lo sabéis, ya que vosotros, evidentemente, sois de allí, ¿vale? Bueno, hay personas que estarán viendo este vídeo que no es de allí, pero quien me pueda ayudar en eso, ¿no?, en saber el por qué se le dice el mejor público, el argentino, dejármelo en comentarios, que tengo esa curiosidad. Además, es que tiene esa voz muy profunda, tiene esa voz muy de pecho, tiene esa voz muy recitada, pero luego también ella le pone como toques, le pone esos vibratos también muy bonitos. Se nota totalmente, ¿vale?, se nota totalmente que viene del folclore, totalmente, totalmente. Además, el sonido de la guitarra es folclore total argentino, ¿no? O sea, yo la ubico, ¿vale?, del folclore argentino con la guitarra, y imagino que con otros instrumentos, evidentemente, pero lo que suena más es una guitarra, ¿no?, si no me equivoco. Y le pone su toque, le pone su toque. Habéis notado ahí también que ha cambiado un poquito, ha girado un poquito esa frase. Ella quiere expresar, evidentemente, ella está ahí para expresar todo lo que siente, ¿no? Bueno, quiero que me dejéis también en comentarios, si lo sabéis, que qué le ocurrió, ¿vale?, porque he visto algunos vídeos de ella que salía como en silla de ruedas. No he leído nada de eso en Wikipedia de ella, porque si me pongo a leer, se hace más largo el vídeo antes que la reacción, ¿de acuerdo? Y quiero saber eso, ¿no?, el por qué está en silla de ruedas, qué le ocurrió para estar en silla de ruedas. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que yo cambie no es extraño. Ella le pone su toque personal, evidentemente. Creo que esta canción, creo, creo, corregirme si me equivoco, puede ser que la cante otro artista también, o varios artistas, porque creo que me la habéis pedido esta canción, pero con otros artistas, si no me equivoco, cuidado, que me puedo equivocar, me puedo equivocar, pero creo que esta canción sí que me la habéis pedido en el canal con otros artistas. Creo recordar, ¿eh?, creo recordar. ¿Habéis visto eso? Cambia todo, cambia, cambia. Sube mucho la laringe, baja mucho la lengua, y ahí es cuando le sale esa impostación totalmente redonda, esas vocales. Es, cambia todo, cambia. Impostando hacia afuera totalmente. ¡Qué bonito! Eso es precioso. A ver, a mí no me digáis que eso no es precioso. O sea, que una cantante, que una cantante, o que un cantante, un intérprete, le haga partícipe al público, ¿vale? Eso a mí me encanta, por el amor de Dios. No sé, hay gente que dice, yo he venido aquí para escuchar al artista, no para que me hagan partícipe del concierto. ¿Perdona? ¿Perdona? O sea, ¿what? ¿What? Y eso es lo súper importante que tienen los artistas, ¿no? Que quieren vuestro apoyo y están ahí para anotar vuestro apoyo, ¿no? Los que estáis ahí abajo, que yo he estado también ahí abajo, evidentemente. Yo me vuelvo como una loca, ¿no? Me vuelvo como una loca. Pero sí, o sea, eso es muy bonito, lo que hacen los artistas. Es que eso, no sé. Tiene una voz, lo que os digo, ¿no? Muy profunda. Tiene una voz muy profunda y tiene sus toques, esos matices que tiene la voz. No juega con muchas dinámicas, ¿vale? Pero tiene una voz muy potente, muy dura. La tiene muy dura, la tiene muy de pecho. Digo que no juega con muchas dinámicas porque no le encuentro ningún flip, no le encuentro en esta canción, cuidado, ¿eh? En esta canción. En otras, ya no lo sé, ¿vale? Hablo de esta canción. No le encuentro muchos flips, no le encuentro muchos melismas, no le encuentro muchos vibratos, alguno he escuchado, pero no muchos. Y claro, a ver, pero es una cantante excepcional. Yo sabéis, ¿vale? Que muchas veces peco por decir la verdad y por ser sincera, ¿vale? Y muchas veces me echáis la bronca porque me la echáis muchas veces. Pero bueno, pero es mi sincera reacción. O sea, es mi sincera reacción, mi sincero análisis. Y así es como soy yo, ¿vale? Cada uno puede tener la opinión que quiera, toda respetable. Yo doy mi opinión de los cantantes que escucho en el canal siempre con mucho respeto. Siempre. Porque yo he estado ahí, donde está ella. O sea, no en ese escenario, pero en escenarios. ¿De acuerdo? O sea, y sigo estando en escenarios cuando me llaman para ir a actuar, evidentemente. O sea, que siempre, siempre, siempre lo hago con muchísimo respeto a la persona que está ahí encima. Porque es lo mínimo que se merece. Respeto. Cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano. Uf, uf, eso, eso. El anciano, el anciano. Ahí, 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 ahí. Cuidado, ¿eh? Ahí ya se va poniendo un poquillo más. Se va subiendo arriba, se va subiendo arriba. Se va viniendo arriba. Mercedes Sosa. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el pelo, cambia el pelo. Cambia el pelo, cambia el pelo. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre. Ahí ha bajado un poquito más a voz de pecho, ¿de acuerdo? O sea, estaba ahí con una voz media, pero ahora ha bajado otra vez a voz de pecho. No, 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 no. No, 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 no. Voz ahí más de pecho. Y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. No cabe ninguna duda, ¿vale? Que sepáis siempre que yo después escucho todas las canciones en mi casa, a solas. ¿Vale? Que lo sepáis. Que muchas veces me decís, es que no escuchas la letra. Es que no estoy para escuchar la letra. Muchas veces sí que es irremediable. Muchas veces me voy a la letra. Y muchas veces me pongo a llorar como una puta magdalena. ¿Vale? Pero considero que estoy aquí para analizar la voz, ¿de acuerdo? Muchas veces me voy. Me voy con la letra. Es evidente. Me voy con la letra y me voy y me vengo abajo totalmente. Pero que sepáis que después la escucho en mi casa. O sea, totalmente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Sigue con esa voz de pecho. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Es como que ella, ¿vale? Es una voz de pecho. También sigue con esos pequeñitos melismas. O sea, vibratos, perdón, que tiene al final de cada frase. Pero es que es, claro, es que es suya. La hace suya esta canción. La hace suya totalmente. Vale, aquí vemos que se ha levantado. El caso es que aquí aún no estaba en silla de ruedas. Lo que no sé el por qué. ¿Vale? No sé el por qué. No sé, evidentemente, esto es antes de que le ocurriera lo que le tuvo que ocurrir. Que no lo sé. Por eso se lo pregunto. ¿Vale? Voy perdida. ¡Descubriendo cantantes! ¡Suscríbete! Y ya aprovecho todo el tirón. En ese escenario tengo entendido que solo, solo, solo suben los mejores artistas que hay. Los mejores, los mejores en el Festival de Viña, o sea, de Chile, suben los mejores. Sé que ha subido Hush. Sé que ha subido Luciano Pereira. Sé que ha subido Sandro. Sé que ha subido Luis Miguel. Sé que ha subido un montón de gente. ¿Vale? Un montón de gente. Un montón de gente ha subido. Evidentemente Mercedes Sosa, porque ya la vemos aquí también. Pero en ese escenario solo, solo suben los mejores. Pero no cambia de amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor. Ha subido un poquito más esa voz de cabeza. ¿Vale? Estábamos en el registro número uno. ¿Vale? El registro número uno es el pecho. ¿Vale? Y ahora ha subido más al registro número dos, que es de cabeza. ¿De acuerdo? No le he escuchado nada, pues eso, ¿no? Lo que os comento, ningún melisma. No le he escuchado vibratos poquitos y demás. Pero tiene su estilo. Es folclore totalmente. O sea, indiscutible. Indiscutible totalmente que es folclore argentino. ¿Habéis visto? O sea, tiene esos pequeños vibratos al finalizar las frases. Tiene esos pequeños vibratos. Pero no se le escucha nada fuera de, entre comillas, lo normal. ¿Vale? No se le escucha nada fuera de lo normal que digas. Ha hecho un flip. Ha hecho un belting. Ha hecho un melisma. Tiene una voz muy lineal. Pero sí que es cierto que tiene una voz preciosa. O sea, preciosa totalmente. O sea, muy profunda. De las que me gustan a mí. ¿Vale? De las que me gustan a mí. Voces así potentes. Profundas. De pecho. Muy de la primera parte, ¿no? Muy de la primera parte de nuestro aparato fonador. Esas voces a mí me apasionan. Esas voces. Ahí ha subido un poquito más a voz de cabeza, ¿vale? Ha subido al registro número 2. A voz de cabeza. La manera que tiene de mover el pañuelo. Yo no sé si eso es porque lo hace ya porque tiene ganas, porque le gusta el movimiento del pañuelo o porque tiene que significar algo con el folclore argentino. No lo sé. Ya os digo. Tengo poquitos cantantes argentinos en el canal. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, necesito más cantantes argentinos. ¿Ese o es, por favor? ¿Ese o es? Necesito más cantantes argentinos en el canal, por el amor de Dios. Hay muy poquitos argentinos, muy poquitos cantantes argentinos en el canal. ¿Por qué? Yo quiero saber más. Más de antes, de ahora, de hace unos años atrás. En fin. O sea, quiero saber más cosas. Hombre, ahora. De ahora tenemos a Abel Pintos y Luciano Pereira. Los tenemos en el canal. Patricia Sosa también está en el canal. La Sole también está en el canal. En el canal está La Sole con Luciano Pereira. Porque os digo que La Sole es súper difícil de reaccionar. Pero no porque no le encuentre nada en la voz. Cuidado. Porque canta súper bonito. Los vídeos me los bloquean todos. Es un misterio sin resolver. Me los bloquean todos. Y no penséis que no os hago caso. Porque no es así. De ninguna de las maneras. Es porque me los bloquean todos. Es un misterio sin resolver. Lo de La Sole. Ojo, cuidado. Va. Y ya lo de Abel Pintos. Lo de Abel Pintos es que ella directamente me los demonetiza. Totalmente. Están demonetizados. Pero como me gusta tanto. Ya os enseñaré rinconcitos. Que he cambiado todo lo que viene siendo el asunto. ¿Verdad? Os enseñaré rinconcitos. ¿De acuerdo? En la pestaña de comunidad. Para que vayáis viendo cositas que tengo en el estudio. ¿Vale? Así que eso. Vamos a seguir. Que le queda poquito. Ella misma, ella misma le ha dicho a los músicos, ahí paramos. ¿Vale? Ahí paramos. Evidentemente tiene vueltas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. O sea, todo eso. ¿Vale? Pero sí que ha hecho ahí el gesto como diciendo. Y paramos. Y paramos. No puedo añadir nada más de Mercedes Sosa. O sea, es una voz que me gusta muchísimo. Porque son de esas voces potentes, muy, muy, muy de pecho, de nuestro aparato número uno, del aparato fonador, de la parte número uno de nuestro aparato fonador, de todo esto que tenemos aquí. Y me encantan esas voces, me encantan, son preciosas. Me transmiten mucho esas voces, no sé por qué. Me ha transmitido mucho, cuidado, Mercedes Sosa. Lo que sí que es cierto, lo que os digo, ¿no? Tiene una voz, pues, lineal, ¿vale? Y tiene una voz, pues eso, no está rica en matices, no está rica en matices. Pero tiene una voz espectacular. O sea, tiene una voz preciosa. Y quien diga lo contrario, lo he hecho en la hoguera. Y sabéis que yo soy muy, muy, muy sincera. Que yo no regalo los oídos. Que lo sepáis, que muchas veces me meto en broncas por eso. Pero así soy yo. Sheila Carrasco, cantante la sincera. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar conmigo de la mano siempre. Recordar, dejarme abajo. Dejarme algún cantante argentino. Quiero introducir más cantantes argentinos en el canal. ¡Por favor, os lo pido! Un besazo. ¡Chao!